Hola chicos, buenas noches a toda la gente. Hoy me toca masajes en Charito Barbe, acá en Santa Anita, avenida Buenos Aires, 640. Hoy me toca masajitos, estoy un poco estresado porque el trabajo, me tiene en la rutina, me tiene estresado y tengo que hacer un masajito elegante. Estoy acá la gente, yo sé que algunas van a criticar, hablar, 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 yo tranquilo che. Saludos, saludos, saludos para toda la gente que me sigue en la transmisión en vivo. Hola, hola chicos, buenas noches a todos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buena, 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 hoy amanecí con la gana de pasar mi masaje. Ahí está la chica, Charito. Ahí está. Saludos, saludos para toda la gente, saludos del Pisco. Saludos, saludos, saludos para Saúl, Saúl, saludos para Saúl. ¿Qué tal mi Soli? Saludos para Cristia de Rico Independencia. Para mi casa Cristia de Independencia City. Allá, allá mi Soli. Allá, allá, mirá. Hola, quiero mi bebida de chino. Saludos para Steli, Rite, saludos para la gente. Estamos acá en la barbería Show, hoy me toca machajito. Ya la chica se está preparando, ya. Saludos para la gente. Ya, ven, comienzas a ofender, ya. ¿Qué pasó, ya? Saludos, saludos para Javier. Javier Casma, Javier Casma, para Cristia. Saludos para Daniel García de Talara. Saludos para John, para José Vilches. Allá, José Vilches. Guillermo César Torres de Apurima. La charita está copa, ahí está. Saludos para la gente. Saludos, 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 saludos para Luisito García. Juanquín Matías de Piura para Carlos, para Cristia de Casma. Saludos, 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 saludos. Bello, bello, bebé. Adiós, que le vaya. Rebusta, bebé, rebusto. Saludos, saludos para toda la gente. Saludos de Argentina, a toda la gente de Chosica. Saludos, saludos para Giancarlo Camilo. Para el gerente Paulito Aldanzalima, dice. Saludos para el gerente. Saludos para... Que están sazonando. Saludos para Kevin. Sí, saludos para Johnny, para toda la gente. Saludos para el... Saludos... Antonio... ¿Querés? ¿Querés? Saludos para la gente seria. Kevin... ¿Quién? Está más guapo, es que un momentito que... ¿Qué pasó, pues, papá? ¿Sabés que la gente de Colombia? Estamos cacamelando. Preséntame a tu amiga. Cualquier día, cualquier día. Cuando quieras. Saludos, saludos, saludos para Pablo. Saludos, saludos, saludos para toda la gente. Saludos para la gente, para Rian Romero, para Daniel. Joaquín, Matías. Gracias. Ahí está. Ya vamos a comenzar con los respectivos masajes. Ahí, ahí. Ahí está la amiga. Ya saben, señores, la chica va a estar presente este jueves en Mujeres al Mando. Espero que me da mi salud, ¿no? hoy estaba viendo el programa saludos para Braya Coronel de San Juan de Urigancho para Marco Antonio para Miguel Ángel Andrés, el cero para que para toda la gente, salud, salud mi página oficial, estamos acá con la bella chica, bella Charito para Fran de Trujillo City estoy nerviosa estoy nerviosa que no puedo abrir una caja esta gente es buenísima así que les recomiendo para los masajes es buenísima ubicación Santanita Avenida Balonesi 640 ya sabes, estamos acá también hace de todo de todo de todo de todo salió para Jesús Castro Guzmán acá la gente la gente de Piura es su primera vez no, cuando estaba en Tere también cuando estaba en Tere también pero no tenía página oficial vale, ya, Carlos la gente de Piura es un aceite especial para masajes mira un aceite, mira ¿cómo se llama? ahí dice ya no den más ya no den más ya no den más ay oh Dios que le voy a es muy relajante este masaje chicos así que les recomiendo se quitan el estrés el 4, el 5, el 6 y el 7 después de tanto trabajo un relajito de ahí de ahí ella me ha llevado un sauna a un sauna hasta ahí relajando ¿te encuentro aquí de dos puertitos se me hay un sauna? sí tengo otro amigo acá en Ruiseñores tiene otra sauna buenísimo pero acá vienen todos acá se le dan primero su masajito si los quitan el estrés la tensión acumulada por el trabajo por las deudas por los entieres digo por los problemas chicos les prometo que lo voy a dormir ahorita está muy estresado acá nuestro amigo gracias ¿te gusta fuerte o despacio? después de una chamba larga de un masaje ¿te gusta fuerte o despacio? como quiere así que los chicos tienen que venir ¿eh? está matando al chancho a mazano chico la sabe no estoy practicando estudié todo lo que es cosmetría soy cosmetólogo cosmetría actualmente estoy en curso de derecho y por el momento me estoy desempleando me estoy en esto en la barbería acabo todo lo que es lo que venga lo que venga chicos les sabe estas que se matan son de risa hoy si como quisieran estar acá si como quisieran la gente envidia saludo para Jairo caballero domínguez saludo para Jairo dirección Santanita hola Bolognesi 640 ya saben señores al costado de la concha náutica ¿no? si de la choza náutica de la choza náutica hablando ¿dónde queda el local del piruano? el piruano me suena está por evitar dice ¿se come rico? no el cocinero me ha dicho que vaya para hacer concurso de la ronda marina ¿así? mira voy a bajar creo mañana ¿y conoces el local Pichito de Tocacho? si he ido he tenido la oportunidad de conocer ellos con la con la más figurativa la que le gusta robar pantalla con la paloma la boracha creo que voy a tener que hacer ampays creo si no yo no hago eso lo que pasa que yo voy a hacer una cosa fuera de lo común ¿qué jugador te recomendarías? no sé pero si quieres probarla conmigo y ahí se va a conocer la gente va a comentar si ahorita todos los comediantes ahorita hacemos un ampays y luego te enamoras ¿qué pasaría? no es otra cosa normal ya fuera algo ya de realidad ¿no? lo que es esto ya se va al fuego lo común imagínate masaje a la jamona al jamón ¿saben para qué es esto chicos? ahorita va a probar que la va a poner al horno la gente salió por la gente de Moyobamba que linda chica guapa trabajadora por supuesto si voy a bajar en Santa Clara si donde está me está creo el el otro amoriguesa donde me grabé un video pe en la terraza en Santa Clara bajó a la grabación de Lucchetti hace tres meses atrás creo y grabamos un video y ese amoriguesa tenía más roscoto molido tenía que comer los pe y estos babosos más que me den agua mineral me dieron un rostro de quemar de tomar hasta que me quemó la barriga me quemó la garganta yo no le dejé de comer después me ganaron el otro el otro chancho ponen una manzana en la boca y lo meten al horno macerando al chancho y todavía lo copian a la gente le gusta esto imagínense chicas un masajito hace un fin de semana para relajarse si un día un lunes para relajarse después un trabajo duro del jueves el domingo y lunes relajarse porque el viaje también es estresante yo que he estado en Iquitos he viajado de Iquitos a Colombia a la frontera 15 horas 16 horas porque cuando te que para 16 horas está sentado ahí en el ferry es una causa tramaute una causa que te trama porque tu cuerpo no descansa como debe ser la espalda está sentado es una cosa una burra una puede aguantar mínimo 3 horas 4 horas 5 horas pero aguantar 17 horas no es abusivo 16 horas no es abusivo mi hermano no es abusivo la diferencia es que el ferry tiene bodega pero la comida está caro porque el estofo de pollo vale 15 soles la gachosa vale 5 soles que abuso con 5 soles me tomo 2 inca cola 2 coca cola va a faltar crema para ese chancho saludo para Rafael dílela acá está acá está el nombre de la página para gente que no sabe ahí está los brothers ya los brothers los brothers los brothers de brothers de brothers de brothers de brothers de brothers se encuentra en satanita avenida bueno en 640 ya sabes de lunes a domingo unos masajes elegantes ya si quieres un masaje privado es una cosa ya no otra cosa pero ya tienes que coordinar no yo con que la chica te viene joven 32 años yo soy mayor que ella otra me ha puesto la música me gustan los mayores me gustan los mayores y ella me acuerda una historia dice que cuando tenía 15 años le gustaba hombres de 50 de 60 hombres de 40 cuando tenía 20 años le gustaba hombres de 40 entonces cantaba cuarenta y 20 para el equipo moviendo para Tony para Fernando todos está bien es navidad para que se relaja se relaja suena que la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una agujer grande tiene un todo grande. Uy, uy, uy. ¿Cierto? Creo que me va a convencer. Creo que me va a convencer ese apartamento. Y ese que tiene una cama de tres plazas y media. ¿A una pareja tuya te dio masaje? ¿Me ayudo o nada? Nada. ¿Me daba solamente en privado? ¿Tú le dabas? No, nunca le diste masaje a una chica. Hay chicos que saben hacer masaje. Bueno, ya en mi caso ya tú hay que estudiar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ay, qué rico. Necesitaba, amigo. Necesitaba este masajito. Acá lo estoy gastando peso, oye, sapo. Cuando te hacen masajes es muy importante, sobre todo un silencio completo, te relaja más. El masaje tiene que el cuerpo soltarlo, no lo pones de duro. Esto es un aceite buenísimo, si no tienes idea, estoy echando ahí todo en esa parte. Vamos a ver como se va a mostrar. Y el bandolero nunca vino, no? Nunca vino bandolero. Salud para la gente seria. Broches, broches, broches. De bronches, en Marbería, acá en Santanita, en Avenida Bolognese, 640. Pregunta por la Barbería de Brother. Mocharritos, quédate como gusten. Y ya, no se van a perder. Cuando la persona esta muy estresado, se duerme rapido. Hacemos esto, listo, para que se suelte la acumulación del estrés. 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 Tres. Del estrés. Otro. si te presentas el jueves allá en el programa de mujeres armando esto lo van a soltar hay un video donde se hizo un pasaje a un personaje que trabaja acá y sale huele viral si van a ver como se llamaría tu texto esto no, yo no se ahí lo ponen ellos hoy te voy a poner un texto que te va a charlar conmigo que editarte hay clientes que llegan en 10 minutos están dormidísimos si, pues y he visto allá en allá en donde hacen masajes ya hacen algo privado algo privado si si, este en esta semana nosotros estamos cerrando esa parte de masajes ya por el momento no no recuerda también es de masajes pero eso le gusta a los chicos si, pues ¿le gusta eso? jeje sigan compartiendo la transmisión señores bien, marimos saludos desde Afganistán saludos para Miguel Aguirre de Cañete para Carlos Quiménez de Tainas Saludos de Tainas para Dani Anthony para Jordan Vito Salazar que ingresos de que te estás poniendo me estás llevando para el para el horno jajaja mira los chicos que comparten más te podemos regalar 5 masajes vamos 740 personas 5 masajitos ¿qué te parece en Maynus? excelente excelente ya saben chicos tienen que compartir esta publicación ya pero en grupos pues en grupos ya ahí vamos a compartir la barbería de Brothers te regala 5 masajitos por persona barbería de Brothers está en el óvalo en Santanita llegas al mall plaza de Santanita cruza la pista y tapas una moto que te lleve a la avenida Bolognesi 640 640 acá barbería de Brothers lo mejor excelente ahora sí que rica chicos es esto vamos a poner otra que una son puntitas negras ahí está bien ¿sientes? ¿se duele? ¿qué sientes? ay que rico y esto chicos es muy relajante para para la parte del cabello me parece que todavía nos falta su tratamiento facial respeto para la señora que estaba haciendo masaje al zapallo con patas esto la muerte ay ya viste ¿cuándo se animan ustedes chicos a venir acá a probar los masajitos? vamos ya vamos ya 800 ya miércoles sigan 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 salido para Idaí Eduardo Martínez saludos para la gente vamos 824 saludos para los chamitos también para la gente bien relaja relaja pues esta relaja definitivamente claro que si vamos a relajarlo completamente Préndeme esto y yo voy a ver el link, licencia, prendeme una, que vamos a ver, amor, amor, amor. Esto, más rico va a ser cuando, esto es el Dr. Álvarez, vete, esto, coño, va a echarle reír. Bueno, 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 va a echarle reír, va a echarle reír eso. Las muertes son chicas. Saludos para Jocelys, feliz cumpleaños Carlita, cumpleaños Feli, para Carlita y de parte también de su prima Jocely. ¿Cuántos añitos Carlita? Cuéntanos. ¿Por qué no te vienes a la barbería acá? Te me daban un masajito. Te coloco encima del maimbuey nomás, dos por uno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuántos añitos? Uno en cada esquina para viajar. Más red. Chicos, qué malvados, estoy, estoy que les copia, estoy que les copia. no tienen corazón cuando te casas no te casas ya tienes que casarte también hombre que se casa es muerte segura hombre que se casa es un muerto que vive en vida si así de fácil ¿quién será mi segundo invitado del día de mañana? pronto, pronto llegará otro habrá otro habrá otro ocupando tu lugar ¿no? el miércoles volvemos con fuerza así es chicos voy a grabar el miércoles acá para dile pues a chicos que quieran venir acá el miércoles que vas a estar que puedan venir puedes darle unos fotitos sí, sí un corazón por favor está muy estresado acá mi amigo muy estresadísimo la dirección es la dirección es avenida volonesi 640 santanita del mall a la espalda tres cuadras hacia atrás el miércoles que son los ficus volonesi 640 ya conozco a la barbería para si puedo venir cuando yo le quiera cuando yo le quiera ya conozco donde queda ya ¿cómo se llama la masajista? dice él se llama Charito Charito es Charito que a fondo hay sitio Charito del fondo hay sitio a fondo hay sitio por ahí está su hijo su engreído está viendo tele también el tratamiento es demasiado los chicos están de la puerta ya saben tienen que venir si no te gusta no mire papá no sé por qué es así gente que solamente dice yo no es malo ¿qué te dicen? cuéntame pues que te ríes solo y acá me volteo el pecho el pecho claro de todas las partes chicas que he hecho la espalda la oreja el rostro todo todo el precio dice Julio Álvarez ¿cuándo está el costo del masaje? 40 soles por 30 minutos la oferta 40 soles por 30 minutos y si vienes por de parte de acá mi amigo te cobro 35 por 30 minutos si también sus 5 soles de descuento porque el masaje el mínimo cuesta lo cobran 10 soles y estás en mínimo 10 minutos en otro lado en CEL en CEL evitar 10 soles o que podemos hacer cobrarle 30 soles pues 30 soles 30 soles por media hora ¿está bien o no? ay 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 bacán súper cómodo por supuesto amigo masaje también hace el masaje en su departamento ahorita llega el hielo cebolla y se sujetaba el masaje ¿el qué? no a mí me molesta en la página ¿está no? ¿está ¿está no? ¿está no? girando está girando ay Dios pasé pasé pum mi cabeza me llena ahí para seguir amiga una pregunta mi amigo quiere saber si si dice el masaje dios le dame volteado para acá arriba ¿cómo? amigo su fan dice ay ya su fan entonces que pase saludarle pues los chicos dicen que se han sucedido el que le salude el video ¿cómo se llama? se llama steven un saludo para steven de san francisco le dice san francisco un saludo para steven de san francisco en san sanita estamos enviando un directo en la página chicas envidiame la paloma la baracha es la otra la que le gusta hacer apay la gente critica la gente critica cuando yo te toca el brazo esto para los masajes automáticamente se relaja los nervios por eso tengo que agarrar porque si no se va al piso la mano si se suelga automáticamente se suelga conforme no suelga chavito después de tantas llamadas mensajes por whatsapp facebook todo por fin caíste por fin caí caí rendido su pie a rendido a su mano hermosa no piense más señores no piense ¡Gracias! 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 ¿Dónde es? Estamos en la barbería de Brothers acá en Santanita avenida Bolonésis 640 del mall de Santanita echamos una moto que te lleve al obo de Bolonésis al local de Barbería de Brothers avenida Bolonésis 640 de lunes a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche ¡Gracias! 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 Siente como si tuviera así un hielito como si tuviera una bolsita con hielo y te pasaría todo el cuerpo ¡Ah! ¿Por esto? Sí Parece hielo porque tú estás tan caliente imagínate ¿De qué parte eres? Yo soy San Martín de Forres pero viven en Zárate a Colón de Gancho ahí nomás antes de 7 cuadras porque dependiendo del sol las chicas mis amigas están preguntando ¡Qué tarde! ¡Gracias! 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 también hacemos los masajes reductores ya saben también hacemos los masajes reductores no, ya te voy a mostrar chicos, también hicimos los cortes a deliria los masajes también los masajes de aliria es 100 soles ya saben 100 soles no, ya te voy a mostrar no, ya te voy a mostrar las chicas están que me miran a mi ayúdame yo a ver aquí volteamos la cámara perdón, la cámara que estoy hablando ahí está porque cuando te hace masaje chicos, que es lo que pasa el cliente se relaja completamente y el amigo lo que está ahora en estos momentos ya está la mayor de su cuerpo relajado agonizando 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 estoy viendo como 10 veces porque estamos viendo como te hace enganchando un saludito para la gente de Ujío una cámara que hizo ¿qué pasa? si, la gente a ver si, la gente 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 ¡Suscríbete! 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 a los niños a las 10 de noche a las 11 porque hay gente que viene a partir a la noche y tiene que cumplir con todos estos todos los que se dudan y también con los clientes que vienen acá y 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 me gusta me gusta lo que hago me gusta el canto me gusta el baile es de tu trabajo es tu pasión es como con mucho cariño a los otros a los otros le gusta la comedia o sea siempre iré al público y nadie lo puede quitar eso señorita señorita charito astete babies charito astete ok el amiguito ya le terminé el masaje se va a relajar un momentito porque no lo puedo parar porque su cuerpo está completamente relajada y entonces mi cuerpo parece de de flojo ya porque está relajado no puedo ni pararme señorita aquí espera un ratito yo te voy a ayudar a levantar un ratito déjala un ratito no puedo parar relajado su cuerpo mi cuerpo está como si fuera de bebé un ratito ah exacto jajajaja jajajaja estoy apuntando en la direccion 640 avenida balonesia hay chicos le estoy dejando y si quieres sacar una cita también ya sabes y ahora vamos a hacer la parte de los vamos a hacer la zona ahora vamos a hacer los masajes no vamos a hacer el tratamiento facial ahorita ya 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 voy a esto esto es la gente que sigue ya sabes señores estamos ahí ya la cualquiera llamada le ponen a llamen para preguntar el precio no llamen para molestar porque hay gente que llama solamente para ofender mi cuerpo está relajado a la justa me puedo parar y después de media hora me he parado levándolo con grudo ya me levanté ya toda la gente que latinaria saludos para toda la gente saludos saludos chau 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 me despido gracias gracias bye bye ya saben señores la dirección charito este barbería de broe ya 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 Vamos a dar. Ya saben chicos, vamos a... ¿Puedes decirnos cuando salimos ahí? Me están poniendo el trapito para que no se... no se... no se caiga el... ¿Cómo se llama? Me están poniendo esto para que no se escape de derecha. Ya han hecho... todos los ingredientes. Me ponen esto para que se mantenga ahí, ¿no? Para que llegue a sus puntos. Para que llegue. Ahora sí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hejaje! ¡Cállate! ¡Plata! Bien! vamos a hacer ahora chicos que no es posible mire chau chau